la feria ganadera managua 2024 concluyó como un éxito sin precedentes superando las expectativas comerciales al reunir a más de 114 empresas ganaderas y comerciales un éxito un éxito rotundo las ventas de las empresas comerciales hemos preguntado platicado con todas muy bueno captando además clientes haciendo negocios la verdad la gente se ha desbordado ayer fue una cosa impresionante estaba a reventar a reventar la feria todas las actividades gracias a dios que planteamos en el programa de actividades se han cumplido a pocas horas bueno ya oficialmente de dar por clasurada la feria estamos terminando con la raza del caballo iberoamericano buscaba por un internacional de costa rica si ven hay un ambientazo aquí mismo en la feria y lleno de gente todavía aprovechando las últimas horas que está abierta después vamos con el desfile de grandes campeones de las diferentes razas que se buscaron en la feria y ya el rodeo profesional la última noche que vienen ganaderías muy buenas la gente ha disfrutado en grande y gracias a dios sin ningún nada que lamentar y los negocios el entretenimiento del concierto de ayer fue un espectáculo el rodeo reventar el con los conciertos de mocuán y nueva compañía juntos a reventar lograron entrar que desde ya quieren tratar de ver que cuando es la próxima para ver cómo pueden ir reservando espacios para para porque les interesa estar dentro entonces en noviembre a principios de noviembre el 5 al 2 de noviembre que es la edición feria managua navidad nosotros somos maquipo gsa y tenemos un portafolio completo trajimos a exhibir vehículos trajimos a exhibir sedanes camiones maquinaria agrícola maquinaria amarilla trajimos maquinaria para ferretería equipos de jardinería también y estamos muy contentos con los resultados finales de la feria verdad hemos logrado colocar productos de portafolio clientes de managua clientes de los departamentos lo cual para nosotros nos da una gran un gran ánimo para la siguiente feria verdad poder seguir participando algunos visitantes llegaron a disfrutar en familia y aprovechar las ofertas del mercado